Las llamas iluminaron el amanecer del 12 de enero de 1869. La primera república en armas era amenazada por el enemigo y los pobladores decidieron entregarla al fuego, más no claudicar. La segunda villa cubana ardía. Fue una de las demostraciones de mayor desprendimiento y altruismo en la historia de la nación cubana. Decidir los pobladores quemar toda una ciudad para impedir que cayera en poder de las tropas españolas nos demuestra hasta dónde estaban decididos de luchar por la independencia los vallameses. Hoy vallamo amanece con luz. Acá resuena el llamado al combate. El fuego cruje en el recuerdo. Los vallameses honran la fecha y a aquella generación gloriosa que marchó a la manigua dejando atrás la villa Vuelta Cenizas. Nos viene a demostrar que el incendio no solamente es un acontecimiento que deben celebrar los vallameses. Es un acontecimiento que debemos celebrar todos los cubanos con toda la fuerza que eso implica. Porque no cabe la menor duda que fue de los hechos más importantes ocurridos durante los 30 años que Cuba luchó por su independencia del colonialismo español. La remembranza es hoy imprescindible. Desde el único edificio de dos niveles sobreviviente a la quema y casa natal del padre de la patria. Aquí se dignifica al pueblo enérgico y punzante con la muestra de objetos sobrevivientes al incendio e imágenes de la ciudad tras las llamas. Y fue Céspedes ese hombre tan democrático que cuando se le dice lo que se nos avecinaba él dice vayan allá, reúnan al pueblo todo, consulten todo con el pueblo y si esta coca negación sublime lo acepta ejecútes esta gloriosa obra que dé impulso a la revolución y con vencimiento a España estar dispuesto a toda clase de pruebas para lograr el triunfo ideal. Y entonces es aquella frase cuando se dice que arda la ciudad. Así late hoy la ciudad coraje. Desde Gran Maselia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.